Hola, Alberto Más, ¿estás en línea? ¿Nos estás escuchando? ¿Qué tal, compañero? ¿Cómo estás? ¿Tanto tiempo? Tanto tiempo, nos vimos el sábado. Nos vimos el sábado, por eso decía. Bueno, y más o menos para continuar, no exactamente lo mismo, porque allí estábamos escuchándolo a... Ay, se me hizo el bache a Ramón, ¿no? Sí, a Ramón. Ramón Labañino. Ramón Labañino. Ramón Labañino, uno de los cinco... Un héroe de Cuba. Héroes de Cuba que estuvieron 16 años presos en Estados Unidos, no es poca cosa. Pero queríamos hablar con vos, un hecho también importante, que hubo elecciones la semana pasada en Cuba y mucho no se informa en la Argentina sobre las elecciones y la forma de las elecciones. ¿Nos podés hacer un informe tanto de cómo se desarrolló el proceso, mejor dicho, cuál es el método electoral, cómo se desarrolló el proceso y, en tercero, cuáles fueron los resultados? Mira, vamos a arrancar por lo último, para tener una idea del contexto en el que hablamos, ¿no? Porque en las elecciones, en las últimas elecciones en la Argentina, que es obligatoria la votación... Obligatoria. Obligatoria. Tenemos el... Votaron el 71.39% de los habilitados para votar. Casi 71.5%, digamos así, para ser números redondos. En Estados Unidos, la votación, tenés primero que inscribirte, de los inscritos en Estados Unidos para votar, votaron nada más que el 66%, 66.5% votaron. En Cuba, las elecciones no son obligatorias. En Cuba no es obligatorio ir a votar. Bueno, votó casi el 76% de los habilitados para poder votar. Si los mayores de 16 años votan en Cuba, votó el 76% de la población habilitada para votar. Con lo cual, ya estamos viendo que, sin ser obligatorio, sin las grandes campañas que estamos acostumbrados a ver en Argentina, y ni en qué hablar de lo que podemos ver de las campañas como son en Estados Unidos, votan mucha más gente en Cuba que en el resto. Que en Europa también, ¿no es cierto, Alberto? En Europa también. En Europa tampoco. Tampoco se llega a estos índices de niveles de votación. Otro detalle. Las urnas... Nosotros hagamos un poco un recuerdo de cómo vemos el día de las elecciones, cuando entramos a una escuela a votar, vemos que en la puerta hay militares, con armas largas, hay policía. Sí. En Cuba los que custodian las urnas son los estudiantes. ¿Cómo? ¿No hay policía ni militares? No hay ni policía ni militares en la calle ni en las urnas. En las urnas están los chicos de la escuela primaria. Ah, un poco de teatro, pero no deja de ser sorprendente, Alberto. Es muy sorprendente, es muy sorprendente. Y saludan a cada persona que va a ir a votar, le hacen como una especie de veñas para que la persona vote. Los chicos de las escuelas primarias, los pioneros como los llaman. Ellos son los que custodian las urnas. No es un dato menor ese, no es un dato menor. Es un dato simbólico. Registremos, argentinas y argentinos, registremos que en Cuba las elecciones no las controla el ejército, la policía, sino los chicos, los pioneros de la escuela secundaria, ¿no es cierto? Primaria. Primaria y secundaria. Primaria y secundaria. Porque los que están en la secundaria ya a los 16 años están capacitados para votar y votan. Claro. Y pueden ser, y ahora pasamos al otro detalle. Los mayores de 16 años pueden ser elegidos para ocupar cargos de diputados. Los mayores de 16 años votan, los mayores de 18 años pueden ser elegidos hasta como diputados. De hecho, después pasamos a cómo se quedó conformada la Asamblea Nacional del Poder Popular con los nuevos diputados después de estas elecciones. Que lo importante es que veamos cómo arrancan las elecciones en Cuba. Porque estamos acostumbrados a que, viste, te bombardean con que Cuba es una dictadura, te bombardean diciendo que es un partido único, te bombardean diciendo que no hay democracia, y resulta que los elegidos en la Asamblea Nacional, menos de la mitad, son integrantes del Partido Comunista. Entonces, ¿y cómo puede pasar eso? ¿Sabes por qué puede pasar eso? Porque cuando, cómo se eligen los candidatos de arranque, se los elige en el barrio, en lo que llaman la circunscripción, en Asamblea. Es decir, el que llegó hoy en las elecciones del domingo 26 a integrar la Asamblea Popular a nivel nacional, fue elegido primeramente del barrio de donde vive, y después en los siguientes escalones de elección, llegó a ser candidato para estar en la Asamblea Nacional del Poder Popular. Las asambleas, en asambleas locales se eligen a los candidatos, no importando si son o no son afiliados del Partido Comunista. No es ni un requisito ni es una obligación. Eligen a las personas que consideran que son las más aptas. Esa se arma y después, la mitad de los candidatos se eligen así en asamblea, y la otra mitad de los candidatos se eligen en las asambleas de los movimientos sociales, es decir, en los sindicatos, en la Unión de Juventudes, en la Asociación de Mujeres, en las empresas estatales, en las asambleas, eligen los posibles candidatos, que son los que pasan a la primera elección, que es la elección al órgano municipal, lo que sería la municipalidad nuestra, que para ellos son asambleas del Poder Popular locales. Entonces, los candidatos que se eligen en cada barrio pasan a una elección. ¿Y cómo vos sabés quién es cada candidato? Pues si, bueno, empezarán a aparecer en la televisión... Eso te quería preguntar, si necesitas mucha plata para hacer campaña. La campaña se hace poniendo el currículum y la foto del diputado en los lugares, digamos, de circulación masivo. Por ejemplo, en las bodegas donde se van a hacer las compras, en el supermercado, en los lugares de concentración para el transporte, aparece en una hoja quiénes son los candidatos con el currículum y con todos sus antecedentes. Perdón, Alberto, ¿en una misma hoja todos los candidatos? No, cada candidato una hoja. Cada candidato una hoja donde se puede analizar, se ve la foto de la persona, se ve dónde trabaja, qué estudios tiene, qué es lo que hizo a nivel de representación social, si está en algún sindicato, si está en el CDR... Es decir, todos sus antecedentes de actuación, digamos, social, aparecen en esa hoja. Es decir, después los candidatos recorren distintas zonas hablando con los barrios, como son del barrio, van del barrio a hablar los candidatos sobre lo que ellos están viendo, escuchando las propuestas que además... Porque además hay toda una situación que cambia completamente el sentido que nosotros tenemos de lo que es una elección. Yo, cada vez que viene una elección, trato de escuchar qué es lo que propone el candidato que va a hacer. Allá, y eso te lo digo por experiencia propia, tuve la suerte de estar en una asamblea de revisión de mandato, porque esa es la otra. Cada dos años y medio hay revisión de mandato, y si consideran que el que fue elegido no está cumpliendo sus funciones, con un mínimo de personas de la circunstancia que se junten, pueden pedir la remoción del candidato y se hace la revisión por asamblea, no por una cuestión administrativa, sino en asamblea. Yo estuve en una asamblea de revisión de mandato, te digo, tuve la suerte... ¿Y se calientan los átimos? ¡Ah, y te cuento! Ahora después terminan todos tomándose un roncito y comiendo unos canapesitos, pero en la asamblea, yo pensé que se iban a agarrar... Te digo, los gritos que se escuchaban eran... Porque, ¿sabes qué pasa? El deporte principal en Cuba, el béisbol es el segundo deporte, el primero es la protesta, porque los cubanos protestan, están acostumbrados a protestar por todo y de todas las formas también y por haber. O sea, es algo que no han perdido, que es la protesta. Y la hacen en la... Y protestan en serio, yo te digo, muy caliente la asamblea, ¿Dónde tenían...? ¿Por qué no habían hecho el... Tenía que dar las explicaciones en este momento el funcionario? ¿Por qué no había podido hacer tal o cual cosa que él había tenido que llevar y proponer que había sido el mandato que le habían dado en el barrio? O sea, es al revés. Los elegidos tienen que llevar... Le pondrán su impronta, pero tienen que llevar las propuestas que reciben. Claro. Es decir, es difícil a veces entenderlo. Y eso de ahí de la regional pasan a la provincia. Y de la regional, una vez elegidos todos los candidatos a niveles sonales, los que son elegidos para los municipios, se juntan en asamblea y eligen los candidatos a la provincia. Y después, en asamblea, los que han sido elegidos, o sea, ya pasaron por dos elecciones, son los que también reunidos en asamblea, van eligiendo a los candidatos para la asamblea nacional del Poder Popular, que es la que se votó el domingo 26. O sea, que las asambleas provinciales eligen los candidatos para la asamblea nacional. Y pasan todos a votación. Ajá. ¿Dónde se vota? ¿Por este candidato o por este otro candidato? Donde hay... Donde tienen que elegir una cantidad de diputados porque les toca a la provincia y entonces, bueno, o votan a todos los que ellos consideran, por supuesto, tienen que elegir 20 la provincia. Eligen 20 o si no están de acuerdo con los 20 y les gusta nada más que 3 de los 20, votan nada más que por los 3. Y el candidato tiene que sacar más del 50% de los votos para poder asistir. Pero puede haber más de 20 candidatos. Claro. Sí, sí. Sí, sí, sí. De hecho los hay. Pero el tema es que el que es elegido tiene que ser votado por más de la mitad de la población. Y con ese sistema electoral, Alberto, ¿no hace falta tener mucho dinero como acá? Acá si no hay tener mucho dinero no podés competir con... No. Imagínate. Y claro, imagínate. No sé, yo ahora vivo en Berazategui. Yo lo que tengo que hacer es cuando hay que decir, bueno, mira, a ver, yo trabajo acá, acá y acá y estoy en esta sociedad de fomento y los compañeros de la sociedad de fomento consideran que puedo ser un buen concejal y entonces me proponen. y entonces ahí en la elección ¿qué voy a escribir? Aunque no tiene sentido o no tiene sentido que vaya a poner plata gastando en un spot de radio o de televisión. Yo lo que tenga... Si yo... ¿A quién le voy a hablar? A los vecinos que me conocen. Pero de hecho no hay spot publicitario. No, no, no. A ningún candidato se le ocurre que eso es bueno. No. A lo sumo podrá aparecer en los diarios o en la televisión que hubo asamblea en tal zona y que los candidatos estuvieron así hablando. Pero no hay propagación... Digamos, es una noticia informativa y no es una campaña electoral. Te pregunto por dos dos que seguramente son más conocidos. ¿Cómo tuvieron que hacer el mismo proceso que todos los candidatos? Díaz-Canel, el actual presidente de Cuba y Raúl Castro, bueno, que no voy a explicar porque el mundo lo conoce. Sí, sí, sí. Tienen que hacer todos esos escalones. Tienen que hacer todos esos escalones. Ahora, en el barrio donde vive Raúl, ¿quién no lo va a votar? ¿No lo votan? ¿O sí? No, digo, por eso te digo, ¿quién no lo va a votar? Lo votó todo el mundo a Raúl y a Díaz-Canel en su circunscripción. Pero son elegidos por su circunscripción primero. Si no, no pueden llegar. Alberto... Es así, mira, es así de raro, es así de raro y es algo, bueno, es uno de los motivos por los cuales indudablemente se ataca tanto a Cuba por su forma de construir una sociedad diferente donde rompe con todos los cánones del sistema capitalista, aunque no se pueda definir teórica ni prácticamente como que es una real sociedad socialista, pero como ellos dicen, aspiran a ser una sociedad socialista sustentable. Y esas son las formas en las que van desarrollando. Está bueno eso, que aspiran a ser, porque es muy difícil llegar al socialismo y más en un país pequeño, aislado, con todas las dificultades que se le han impuesto a Cuba. Y te digo, Mar, eso yo se lo escuché decir, estábamos en Cuba cubriendo la llegada del Papa en términos periodísticos, lo había dicho Raúl en uno de sus discursos y había un grupo de chicos de la acción católica, jóvenes de 15, 16, 17 años, que estaban esperando a Rafa, o sea, los habían dejado entrar al aeropuerto y eran los que lo recibían en nombre de la acción católica cubana. Con lo cual, uno, siempre prejuicioso, pensó, bueno, le voy a tirar de la lengua a estos pibes a ver qué es lo que me dicen. Bueno, esa respuesta me tenía un chico de 16 años, cuando yo le pregunté qué esperaba de la visita del Papa y qué esperaba de Cuba y de la sociedad cubana. Dijo, lo que dijo el presidente Raúl Castro en su discurso los otros días, nosotros aspiramos, me dice un pibe de la acción católica de 16, 17 años. No lo estaba diciendo, lo que te demuestra que se piensa y se discute desde muy jóvenes. Alberto, bueno, ¿cómo quedó constituida la Asamblea Nacional y cuál es la proyección inmediata del resultado electoral? Mira, o de las elecciones. Votó, bueno, te decía, votó prácticamente el 76% del electorado, ¿no? O sea, hubo una cantidad de votos ínfimas, de votos anulados y de votos en blanco de alrededor del 5%, 5,5%. Es decir, un voto puede ser nulo por varias cosas, porque votó más de los que marcó más candidatos de los que eran candidatos tenían que salir por la circunscripción, por ejemplo. Y votó en blanco es aquel... Anotó 23. Claro, entonces, es un voto nulo ese. Y votó en blanco aquellos que indudablemente pusieron la boleta, pero no votaron por ninguno, hubieron, o sea, pero, es decir, alrededor de eso fue alrededor del 5%. Y la composición del electoral, de la composición de la Cámara con los nuevos diputados, 470 en total, vos fíjate, vamos a un detalle, el 55.7% de los diputados, es decir, 262 de los 470 son mujeres. O sea, hay mayor... ¿Cómo no se había machismo exacerbado en Cuba? Hay machismo, pero las mujeres son libres. Ese es el grande pelote que a veces se ve a nivel de la sociedad cubana, el hombre machista y la mujer es libre. Casi el 56%. Yo le decía a una feminista el otro día que el cupo del 50 y el 50 tiene que ser provisorio hasta que nos acostumbremos que viene de todos lados, de todos los géneros, porque como en Cuba hay el 56%, entonces si vamos a poner mitad y mitad ese 6% estarían excluidas. Claro, claro. Grande Cuba, siempre marcando el camino. Uno se lo imagina pero ellos ya lo hicieron. Y ahora, mirá el otro detalle. Pensá vos en la composición de nuestra Cámara de Diputados, nuestra Cámara de Senadores. Claro. Noventa y tres noventa y tres de los cuatrocientos setenta son jóvenes entre dieciocho y treinta y cinco años. que el veinte por ciento, el veinte por ciento de la asamblea son jóvenes menores de treinta y cinco años. Y hay dos de dieciocho. Para tener una idea de cómo es el peso de aquellos que creen que no hay una renovación generacional en Cuba o que dicen que está todo bloqueado, el ascenso a las diligencias políticas y demás. Y mirá esos números. La edad promedio de la asamblea es de cuarenta y seis años. Cuarenta y seis años. Con lo cual se dice dice mucho la generación que está en la asamblea es la generación que está pidiendo en Cuba. Tiene algunos dirigentes históricos porque hay viejos dirigentes históricos como Raúl pero pero como es pero hay una renovación permanente de la dirección revolucionaria en Cuba en Cuba. Alberto, medio para ir cerrando porque el reloj marcha y vos también tenés tus tareas. En conclusión, ¿qué panorama político dio estas elecciones contundentes que hubo en Cuba? La primera la primera la primera elección que podemos dar es la derrota total del terrorismo anticubano que desde Miami desde la USAID desde toda la esa fuente mediática de tirar odio para todos lados venían promoviendo en Cuba a través de las redes sociales un abstencionismo abierto y completo ellos planteaban que tenía que votar menos del 50% de la población con lo cual otra gran mentira que los cubanos están aislados todos tienen celulares más allá los problemas económicos las redes sociales funcionan la juventud tiene celulares redes sociales entran entran a todas a todas las aplicaciones más allá de los problemas de limitaciones que puedan haber porque hay porque de pronto se les cae la se les cae la la conexión y tienen que volver a conectarse porque los los cables que pasan a dos a dos kilómetros de la Habana en el mar no pueden estar conectados porque son de empresas norteamericanas tienen las nuevas las nuevas líneas satelitales la conexión desde Venezuela o sea están conectados a internet están conectados al mundo y por toda esa araña que tienen de troll de bus y todas esas cosas de la tecnología de internet estaban impulsando a que hubiera un abstencionismo muy muy alto de más del 50% cosa que no se produjo fíjate que votó casi el 76% de los habilitados siempre tenés un 10 12% de personas que están hospitalizadas además que no pueden concurrir a votar o por problemas de salud o moverse de las casas o de edad de edad también o sea es decir ese fue el primer el primer y gran triunfo de esta de esta elección y el segundo es mostrar que el pueblo cubano sigue sigue pensando en cómo construir una sociedad mejor solidaria y participativa está demostrando que es solidaria y que es participativa con todo esto que realmente es es elocuente que un mundo mejor es posible construir si hay decisión política para hacerlo y Cuba sigue manteniendo esa decisión política de construir un mundo mejor solidario igualitario y de avance hacia una sociedad socialista Albert Tomás te agradecemos enormemente tu intervención en todos los fuegos este informe está muy bueno lo vamos a difundir para todos lados y bueno te agradecemos tu participación agradecido soy yo por vos sabes y gracias gracias por la comunicación y gracias por el trabajo que ustedes están haciendo desde el programa y desde las calles porque esta es una lucha de todos y en todos los terrenos en todos los terrenos al comunicacional pero también en la calle el de cara a cara